Es así, a partir de hoy empezamos con el plan Tucuy-Ricuy de impacto. Van a ser cinco días de control estricto en cuanto a los controles ordinarios que realizamos, pero con mayor efectividad el día domingo y lunes, que son las dos fechas que tenemos de importancia donde van a estar arribando ya las comisiones. Van a tener una mesa de trabajo el día sábado y domingo, les vamos a brindar la seguridad respectiva, tenemos el día del peatón también, que vamos a hacer cumplir estrictamente porque es en beneficio de la ciudadanía evitar la contaminación ambiental, de eso se trata el día del peatón. Vamos a coadyuvar también en juegos recreativos a través de la Facultad Técnica de la Policía, la Unipol, que nos va a colaborar con juegos recreativos en el Parque Piñata, en la Plaza Central. Toda esa actividad también ya está programada para que se cumpla estrictamente y los infractores, como manda la ley del día del peatón, van a ser trasladados a la Unión Operativa de Tránsito hasta que finalice el horario establecido, que es de 8 a 5 de la tarde. Y el día lunes tenemos ya la visita de los presidentes del Perú y de Bolivia, se está brindando toda la seguridad correspondiente, tanto a los dignatarios de Estado como a sus comitivas, ya se ha diseñado el plan también, el plan de operaciones, por consiguiente la ciudadanía creo que va a estar expectante ante estas reuniones porque es sumamente importante para el desarrollo de Pando sobre todo y tenemos que darle la magnificencia a este acto, el apoyo a la ciudadanía es muy importante. Yo sé que vamos a tener dos jornadas de algarabía para Pando, porque de eso se trata, de traer beneficios a Pando y creo que con la firma de estos convenios bilaterales, Pando va a ser el centro de atención por estos dos días, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y beneficioso para todo el departamento. ¡Gracias!